muy buenas a todos gente que tal bienvenidos otra vez a mi canal mi nombre es sergi musenko como muchos de ustedes ya me conoce y bueno hoy les traigo un vídeo de diferente normalmente a lo que estamos subiendo al canal de juegos y gameplay esta vez lo hago con el motivo de hacer una propuesta una propuesta a todos aquellos jugadores de este tan famoso juego y tan adictivo por lo menos para mí y para muchos de ustedes también que es el civilization 5 he estado hace días ya que estoy dándole vuelta al tema y bueno dije por qué no lo vamos a hacer o por lo menos quiero intentar hacerlo a ver si alguno de ustedes que les parece la idea que tengo pensada y quiero compartirla quiero hacer algo un poco diferente a lo que la gente normalmente lleva haciendo que es subiendo sus vídeos propios al canal de cada uno y disfrutando de las series de cada uno entonces la siguiente idea es la siguiente voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible no es complicado pero si hablamos mal pues no se puede entender bien bueno la idea es la siguiente yo como organizador de este evento tengo la idea de empezar una partida en civilización 5 con una civilización x vale ahora diré que civilización en dificultad estoy entre emperador o inmortal no lo sé depende depende de quién de quién quiera quién quiera participar en este evento entonces se jugará contra la ya en este tipo de dificultad emperador o inmortal tengo así una idea de un mundo estándar puede ser estándar o tirando a grande depende de las configuraciones del juego después las podemos ajustar entonces la idea es la siguiente empezaré empezaré la partida desde el año 4000 antes de cristo quiere desde el comienzo jugaré con la civilización y yo por ejemplo decidiré más o menos qué tipo de victoria podría llegar a ser o me más o menos en en camino hacia un tipo de victoria que a mí me gustaría hacer luego a partir del turno no sé si turno supongo que será no sé si turno no sé si será cada 20 turnos cada 30 turnos guardar esa partida y la dejaré de jugar obviamente que este este gameplay que grabaré con el inicio de este en esta partida lo subiré al canal y será el capítulo 1 de esta de este juego del civilización 5 con esta civilización esa partida guardada la idea es pasársela a un siguiente jugador obviamente que este jugador tiene que tener el juego lógicamente y tiene que tener un canal en youtube para poderlo subir entonces este jugador seguirá jugando la partida desde donde yo la he dejado él cambiará su rumbo para donde él quiera para donde a él le apetezca digamos no sé ser si empezó por una partida de victoria de ciencia yo quiero atacar a tal entonces él se propone tiene unos x cantidad de turnos para jugar yo creo que más que turnos para hacerlo más justo será una cuestión de tiempo yo creo que unos 30 minutos 35 minutos de partida más allá del tiempo de que de que tarde cada uno pero puede ser más justo por el tema de tiempo no lo sé lo voy a pensar de momento y esta persona cuando termine su tiempo guardará su partida y se la pasará a otro jugador de con otro otro jugador humano que seguirá de donde el anterior la había comenzado donde la había continuado y así sucesivamente a ver la idea es la siguiente no me gustaría que por ejemplo que haya 20 jugadores porque si no bueno estaría bien también pero es que la idea yo por lo menos tengo la idea para que esté mejor es que después de no sé cinco o seis jugadores la web en la partida vuelva a mí y yo me encuentre con una civilización totalmente cambiada con otro tipo de rumbo y tenga que adaptarme a lo que hay entonces haré lo mismo guardaré la partida y así sucesivamente hasta conseguir la victoria o la derrota no lo sé para eso me gustaría saber a quién le le interesa participar en esto entonces tengo las siguientes opciones las opciones en las opciones son las siguientes elegido a ver dos cuatro seis siete civilizaciones posibles para esta campaña en principio las que yo elegí me parecen que están bien porque hay no sé ninguna es demasiado agresiva más tirada a la científica no es demasiado agresivo pero bueno hay una de ellas que sí que se puede tirar está más o menos distribuido hay de ciencia hay cultural hay científica hay un poco de guerrera hay hay un poco de todo vale las civilizaciones que son las civilizaciones que pueden participar son las siguientes el imperio de china vale las tierras mayas el imperio de corea babilonia japón los yoshoni y venecia entonces traté de buscar algo más o menos algo que pueda cada uno creo que algunas algunos de ustedes ya ha jugado con alguna de estas y supongo que no creo que haya mucho problema voy a hacer lo siguiente voy a dejar una encuesta en la descripción de este vídeo voy a dejar una encuesta para que ustedes puedan votar por las civilizaciones por la civilización que quieren utilizar la mayoría de las votaciones ganará y con esa civilización se jugará si alguno de ustedes quiere jugar con alguna otra y esa otra civilización que ha sugerido ustedes cualquiera de ustedes es apoyada por el resto de todos los jugadores se usará y se jugará pues lógicamente dejaré la descripción de la encuesta en el vídeo del canal y el que quiera contactar conmigo puede dejarlo un mensaje abajo en los comentarios del canal o quiera contactar conmigo a través de ser si musenco en el canal o el que me quiera agregar que es ese musenco en el steam tengo un grupo creado en el steam por si aquella cualquier persona que quiera participar en este proyecto en este evento me quiere agregar el steam lo puede hacer en principio voy a dejar todos los datos abajo en el vídeo y tanto por si no se entiende la encuesta por si alguien quiere participar por si alguien tiene dudas o lo que sea me las pueden preguntar y contestaré no hay fecha todavía de comienzo de momento está el vídeo este están las civilizaciones propuestas pero no hay fecha de inicio obviamente que se tendrán que reunir todas las personas tampoco hay prisa por subir cada vídeo por ejemplo yo lo puedo grabar lo puedo subir y el segundo capítulo al que le toque lo subirá lo grabará y lo subirá cuando él disponga y cuando él pueda lógicamente que vamos a tener que entrelazar un vídeo con el otro quiere decir dejando un comentario o simplemente por ejemplo a la persona que le toca subirlo tendrá que dejar ese vínculo en uno de los comentarios de mi primer capítulo porque claro la persona de afuera el visitante que quiere ver y seguir la serie claro no va a saber a quién le toca entonces esa es la idea espero que se haya entendido bien espero que me haya explicado correctamente si hay alguna duda por favor indíquenmelo háganmelo saber en el canal en la descripción dejaré todo lo importante para este evento me gustaría que sean varios de ustedes y si no es así somos 3, 4 la idea es hacerlo igual porque la idea es divertirse y hacer un poquito algo diferente y yo creo que puede andar bien nos podemos encontrar con muchas sorpresas nos podemos encontrar con un imperio hundido con un imperio también todo depende de en qué mapa saldramos y contra quién juguemos bueno eso es todo ese es mi proyecto esa es mi idea espero que les haya gustado el que quiera participar me avisa pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por aguantarme como siempre les digo a todos ustedes y nos estamos viendo mañana como siempre en el canal en los gameplay diarios de cada día les mando un saludo a todos cuídense y pórtense bien hasta mañana chao 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 chao